Hola, mi nombre es Freya Elena Rodríguez Trujeque, trabajo en el Jardín de Niños Calicatépetl y actualmente imparto el grado de tercero. El proceso que llevamos a cabo para la elaboración de nuestro programa analítico fue una primera revisión al programa sintético, de ahí elaboramos nuestro diagnóstico y partimos de las problemáticas que encontramos del contexto. Posteriormente incluimos los campos formativos, después los contenidos, procesos de desarrollo, a los cuales algunos le hicimos modificaciones porque requerían ajustarse un poquito más al contexto y también incluimos algunos elementos de evaluación y los ejes articuladores. Para la construcción de mi planeación didáctica retomé una problemática del programa analítico. Posteriormente doy nombre al proyecto que es Acuerdos para Mejorar la Convivencia y comienzo a retomar esta parte de los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo, a los cuales algunos les hago ajustes. La metodología es una metodología basada en proyectos y partimos de un cuento. El cuento tiene por nombre no David, trata sobre algunas conductas que realiza el pequeño. Posteriormente la idea es que yo les proponga algunas actividades para, justo para ver qué acuerdos, a qué acuerdos vamos a llegar, pero que ellos también, ¿no? Que ellos también abonen y que en ese proceso se vaya modificando porque pues yo planteo algo pero la idea es que ellos retroalimenten. Y posteriormente utilizamos también algunos elementos de evaluación como es la guía de observación, el registro anecdótico que incluye momentos específicos de alguna actividad que yo esté con ellos, ¿no? En la que yo registro tal estudiante, me dijo tal cosa, esta fue su opinión respecto a la actividad. Posteriormente incluyo los ejes articuladores y retomo la parte de la inclusión y el pensamiento crítico. La inclusión porque pues justo estamos conviviendo varias personalidades y de repente es un poquito el adaptarme, ¿no? A la persona que es diferente a mí es complicado. Y la parte del pensamiento crítico porque ellos están construyendo sus acuerdos, no es algo que yo vengo y les impongo, sino algo en lo que ellos toman decisión. ¿Por qué? Porque conocen a lo mejor cuál va a ser la consecuencia de mi actuar, ¿no? Y entonces en eso es la idea, es que justamente usen su pensamiento para decidir. Los materiales que utilizo, aparte del cuento, también es su libro, Mi Álbum, una lámina que viene en las páginas 26, 27, en donde justamente hay una escena de... como en un parque donde varias personas realizan diferentes tipos de comportamientos, ¿no? Ya sea correctos, incorrectos. Y pues la idea es trabajarla a partir del reconocimiento que ellos tengan. Los retos que considero vamos a enfrentar es primero esta parte de la flexibilidad, ¿no? De aceptar que las cosas ya no se van a hacer como antes y justo llegar a un consenso con los demás. Porque de repente tú puedes proponer, pero tu propuesta no le va a agradar a todos, ¿no? Entonces de repente esa parte de llegar a un acuerdo de decir, ok, voy a ceder, yo también, y pues vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque somos un equipo, ¿no? Entonces es necesario trabajar en colectivo. Otro de los retos que puedo observar o valorar es esta parte de llegar a un formato, porque pues estamos construyendo, ¿no? O sea, nosotras mismas estamos construyendo algo y pues de repente sí es como un poquito complicado pensar cómo lo voy a llevar a cabo en un papel y pensar cómo voy a hacer, cómo voy a bajar esa idea que tengo con todo lo que ya me han dicho y llegar a este plano, ¿no? A lo escrito. Y el último de los retos es implementar los proyectos porque sí tiene la idea de que preescolar lo viene haciendo desde hace mucho. Y sí, la idea ya está dada, pero a veces no se hace en la realidad, ¿no? No sé si en todas las escuelas, pero en lo que yo he tenido oportunidad no se implementan. ¿Por qué? Porque trabajar por proyectos nos implica más esfuerzo, nos implica tiempo, nos implica estar ajustando, reajustando. No es algo que ya viene por sentado y que dices voy a hacer esto de manera automática, sino que tengo que ver si hoy me funcionó, si mañana no. Y cómo se va haciendo ese ajuste junto con el grupo, porque pues en los proyectos justo se trata de ellos, ¿no? De que ellos te digan hacia dónde, si les interesa, si no les interesa y que tengan un impacto en sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!